En Estados Unidos existe un extenso grupo de migrantes nómadas, la mayoría provenientes de México y Centroamérica. Son personas que emigran constantemente en función del calendario de cosechas. El mexicano Juan Santiago es uno de ellos. Él es nómada desde hace 40 años. Sí, sí es cansado, pero es como todo, ¿no? Como un deporte que empieza... Es como un deporte, ¿no? Por ejemplo, que ya te vas acostumbrando, te vas adaptando a todo, ¿no? Al clima y al tipo de trabajo. Y ya no... Te cansas, pues ya es normal, pues no es normal. Porque ya estás acostumbrado a trabajar rudo, ¿no? Yo digo que es un trabajo rudo, porque es pesado. Los nómadas se acomodan a los diferentes estados y todo lo que ello trae consigo. Climas, trabajos, cultura y viviendas. Sus vidas cambian completamente cada tres o cuatro meses. Acá nos dan vivienda y todo, ¿no? Son unas... Pues hay todos... A veces nos dan cabañas o... O casas así grandes, ¿no? Donde estamos 20, 30 personas, pero tienen cuartos adentro o camas individuales. Y todos los servicios, ¿no? Tienen climas, baño y todo. Estos migrantes, también conocidos como seasonal workers, tienen un circuito preestablecido. Y Millbridge, un pueblo rural de Maine, es uno de los lugares al que suelen llegar como destino final. Es en agosto donde el estado de Maine se convierte en el hogar de más de mil nómadas migrantes, recolectores de los invalorables blueberries. Estas mismas personas han estado rotando anteriormente en otras cosechas, en estados como Rhode Island, Nueva York, New Jersey, Michigan y Maine, lugar final de esta ruta. En Maine, la cosecha se inicia con una feria de bienvenida, en la que cada trabajador recibe dos cajas de comida, productos tradicionales de su Centroamérica natal o de México y algo de ropa. Además, ahora les corresponde la vacuna contra el coronavirus. También existe otro tipo de seasonal workers, los que trabajan para una empresa. Ellos cosechan un producto específico y viven seis meses al año en su país natal y los otros seis meses en Estados Unidos. En Maine, está cerca de uno de los parques nacionales más lujosos. Sacamos permisos y todo, vamos con su lado, hacemos todo el papeleo, la empresa nos ayuda, todo legal para que así podamos regresar año con año. El caso de Juana Rodríguez Vázquez es diferente. Ella creció en este mundo agrario de idas y venidas. Es hija de dos migrantes nómades. Esto la motivó a dirigir la organización Mano a Mano, que protege los derechos de migrantes nómadas como lo fueron sus padres. Mi papá empezó a trabajar aquí en Estados Unidos trabajando en diferentes trabajos agrícolas, desde la naranja, la manzana, haciendo diferentes trabajos. Y ya después, cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, mi papá todavía trabajaba en agricultura. Entonces hacía la naranja y luego después se iban para Michigan a trabajar en la manzana y en alguna otra agricultura en Michigan. Mano a Mano empezó espontáneamente con los primeros hispanos que se establecieron en Maine y hacen esta ruta estacionaria. Hoy provee asesoría legal, educativa y económica. La misión de Mano a Mano es poder ayudar a personas migrantes y trabajadores agrícolas a poder salir adelante aquí en Maine. Y a mí, siendo una persona que ha migrado, que ha estado en los mismos zapatos que otras personas iguales, pero también con diferentes experiencias, porque cada quien tiene diferentes experiencias. Para mí, la misión de Mano a Mano se conecta a mis mismas experiencias. El mayor desafío de los migrantes nómadas es la educación. Ellos cambian de escuela todo el tiempo y eso los desarraiga. Frente a ello, en Maine, el arándano ya hizo el milagro. Ahora se ofrece un lugar estable para estudiar a los más chicos, el Colegio Blueberry Harvest School. Juana Rodríguez ha sido maestra de esta escuela durante siete años y ha sabido darles lo que ellos más necesitan, clases bilingües y una currícula flexible. Los migrantes nómadas están redefiniendo el concepto clásico de la migración. Ellos nos invitan a repensar todo lo que hasta ahora se sabía de uno de los fenómenos globales más importantes del siglo XX. El migrante como alguien que deja su país y se establece en otro. ¿Pero qué pasa cuando no es un lugar, sino una serie de ciudades distintas que cambian continuamente? Los migrantes nómadas y los seasonal workers nos enseñan todo el proceso humano que hay detrás de unos deliciosos arándanos. Gracias a ellos, tenemos comida en la mesa. Gracias. 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 Gracias.